Fue un partido difícil como todo lo que enfrentamos hasta el momento, ningún partido fácil. Fuimos a una cancha difícil contra un rival que venía con la motivación de tener un técnico nuevo, entonces los jugadores seguramente siempre dan... Guarda que el Jean Felice está tirando objetos contundentes desde el auto. Normal, es normal. Siempre los jugadores cuando uno tiene un proceso nuevo van a tratar de dar un poco más de lo que venían dando y bueno, creo que se ganó un buen partido, una cancha difícil y fueron merecidos los tres puntos. Bueno, la gente dice que Servo mandó la de él por venir. El plantel está festivo esta mañana. ¿Mereció ganar el brazo de ti? Sí, creo que sí. A lo largo de los 90 minutos fuimos más. Creamos 3-4 situaciones en el primer tiempo. Después en el segundo tiempo, en la primera que llegamos, tuvimos la suerte de convertir. Gracias al goleador que tenemos, magnífico Martín Jan Felice. Y después se aguantó, pero se aguantó fuera del área. Yo intentaba con pelotazo y anduvimos bastante firme y pudimos que a Nacho no le llegue mucho.